Muy buenas familia, vamos con Capricornio para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, la verdad que un auténtico regalo de día en el sentido de que molestias que podamos tener en otros momentos van a desaparecer en esta jornada. Vamos a tener mucha claridad mental, poderío en cuanto al cuerpo, o sea que un día que pinta maravilloso en el sentido de la salud. En lo referente a lo económico, a lo laboral, al dinero, bueno, se vienen temporadas de cambios, son cambios a mejor, ¿de acuerdo? Entonces, si estás pasando una mala racha, confía, pues te vienen a partir de este día, se están moviendo ya las fuerzas, las situaciones, para que mejore tu situación económica, ya sea laboral, de negocios, etc. ¿De acuerdo? Un poquito de paciencia, pues ya están los cambios en marcha. En lo referente al amor, bueno, cuidadito con los celos, especialmente de otras personas, de tu pareja, de gente que ve con malos ojos tu felicidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Cuidadito, pues puede dar lugar hoy a escenas, a circunstancias un poco desagradables, especialmente con tu pareja, ten cuidado de no darle razones para que se fundamenten sus celos, ¿vale? Si emprendes una nueva relación hoy, ten presente que sería una persona muy celosa, que te daría bastante tormento en este sentido, entonces, valora.